Hola amigos de la 125, saluden a las cámaras. Hoy vamos a hacer una ruta, las motos 125 clásicas que ya conocéis, la Hangway Cafe Racer, de la que vamos a hacer un reportaje, nuestra amiga la Pagani, que ya conocéis también, y por supuesto, la Joni Bigut. Está grabando. Está grabando. Vente con nosotros. Bueno amigos de la 125, la cilindrada valiente. Ya estamos en ruta, vamos camino de Santa Lucía, y ya sabéis que esta es la primera ruta larga que vamos a hacer con los Michelin. A ver qué tal se porta. Y ahí salimos amigos, el grupito que vamos hoy, para que sepáis, la que llevamos delante es nuestra compañera y combustible, que ya sabéis que primero empezó de paquete, en los primeros vídeos venía conmigo y después se ha comprado la moto, que también están los vídeos de cuando la enseñamos a conducir desde cero, no había montado nunca, y ya la veis como viene ya con nosotros en las rutas, sin ningún problema. Ahí ya la veis como va trazando las curvas, incluso llevando paquetes, como va perfectamente. con las carreteras de Gran Canaria, con su 125. Así que, anima a todas las chicas, a que dejen de ser paquete, dejen ya al novio, y se compren su propia moto. Que lo van a disfrutar mucho. Hace un día de verano de bastante, bastante calor, y las 125 que llevamos, dos son refrigeradas por aire, y una es refrigerada por agua. La Pagani refrigerada por agua, la Hingway Cafe Riser con aire, y la mía, la Maduro de Onibigun, también refrigerada por aire. Y aun en el día caluroso que hace hoy, las motos van perfectamente. No se nota ningún desfallecimiento, ni ningún titubeo, el funcionamiento del motor. Y bueno amigos, ya vamos a empezar ya, a subir, con unas cúrbicas que se ponen bastante interesantes. Aquí está la avenida, un amigo de Bagani. Esta subida amigo, me gusta mucho, porque tiene muy buen asfalto, no suele haber mucho tráfico, y el paisaje es muy, muy, muy bonito, que espectacular. Fijaros que es muy guita. Ya vamos ganando altura. Fijaros que es burbita para buenas. Y que bien agarra los pichelleras negros. Ya por esta zona amigos, se empieza a ver algún árbol. Un árbolito, un poquito de vegetación. Ya no es la sequedad de la llanura. Aquí amigos, tenemos el grupo de tres, con los tres mosqueteros, pero con las 125. Aquí está la avenida y combustible. aquí para Bagani. Ya veis amigos, que carreteras más bonitas. Cuanto se disfruta con las fotitos. Ya estamos en San Bartolomé amigos. Vamos a parar en un mirador muy bonito, a tomar un par de fotos. Aquí tenéis el pueblo de San Bartolomé, para muchos motoristas. Para muchos motoristas. Como veis, es una carretera que gusta mucho a la gente de la moto. Y ya hemos llegado amigos. Ya vamos a salir de esta paradita. Y ya salimos de San Bartolomé de Tirajana. Y vamos a buscar un restaurantito para comer. Ya sabéis, un restaurante motero. ¿Qué tiene que tener un restaurante motero? Va a ser restaurante motero. Que vea uno las motos desde donde está comiendo. Y que bien sube la Z25. Una moto ya, con 3.000 kilómetros pasados. Un asfalto impoluto, sin un bache, con muy buen grip, muy buen agarre, con las montañas al fondo, con sus acantilados brutales de la cumbre de Gran Canaria. ¡Qué bonito! Aquí bajamos la velocidad para pasar a 40. Porque sabéis que en este canal siempre respetamos las normas de circulación. Eso es lo primero. Siempre respetamos las normas. Eso es muy importante para considerarse un buen motorista. Amigos, el calor que hace hoy es impresionante. Es uno de los días más calurosos del año. Estamos subiendo y son las 3 de la tarde. Ahora hay más calor del día. Y vemos como la moto va perfecta. O sea, que la refrigeración por aire, con los 125, funciona muy bien. tenemos aquí una sella de curvas enlazadas, muy buenas, izquierda, derecha, izquierda, derecha otra vez, y salida izquierda. Muy buena. Desde luego los Michelin, en este tipo de asfalto, un poquito degradado, también tengo que decir que van de fábula. Muy pegajosos, se agarran como un chicle. Y aquí, amigos, empezamos una pequeña bajada y ya desde aquí sí vemos totalmente el centro de la isla. y afrontamos estas fantásticas y preciosas curvas en bajada. Si la moto subiendo no ha tenido ningún problema de calentamiento, ahora bajando mucho menos. A ver, amigos, ¿cuántos kilómetros somos capaces de hacer con esta moto china? Pues yo pienso que no es ningún sueño pensar que podemos llegar a los 50.000 kilómetros. Yendo el motor en perfectas condiciones. Vamos a ver si aguanta el embrague, si aguantan los frenos, las horquillas, los amortiguadores. Estamos haciendo un test de las motos chinas en la vida real. Hasta ahora el test lo va probando con muy buena nota. Bueno, amigos, pues aquí ya subiendo en el último tramo hacia lo más alto de la isla. Vamos a ir hacia los pechos y seguimos en ruta. Aquí hay unas curvas muy cerradas hacia arriba. Pero vemos que las 125 no son rentas sin dificultad. Paisaje espectacular aquí por la cumbre, amigos. y unas paellas de escándalo. Las paredes típicas de nuestra isla. Como ya veis, son carreteras de montaña con muchas curvas. Ya viendo los pinos de la parte alta de la isla, curva cerrada a la derecha. Ahí la hacemos. Y vamos para arriba. Hay unas puestas importantes. Unas puestas importantes y vamos subiendo a buen ritmo. Ya por la cumbre de Gran Canaria disfrutando de sus carreteras, disfrutando de sus paisajes y de las curvas sin igual. Aquí, amigos, está donde empieza el camino a Roquetublo. También por esta zona salen muchos caminos para hacer caminatas en el ritmo. Y ahora está muy de moda. Por toda esta zona tenéis unos caminos fantásticos. Y ya veis, amigos, en la zona de pinos que estamos ahora. Ya aquí, como hace sombra de los pinos se nota menos calor y la verdad es que ahora se va muy bien. Gracias a los pinos y a la vegetación de esta zona con aquí el aire más fresquito. Se agradece mucho en estos días de calor. Y la carretera que se entendea abriéndose paso entre los pinos. Pues esto es una zona de merendero donde la gente viene aquí a pasar el domingo con la familia y hacerse sus ajaderitos con buenas chonetas con buenos choricitos pasando lo fenomenal en el campo respirando y de puro. Seguimos subiendo, amigos. Tranquilitos hacia la cumbre. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!